Qué bien, qué bien que lo hice, qué bien que ya no existí más, no existí más acá, te odio, te odio con todo mi ser, no te aguantaba más, hija de puta, no te aguantaba más. Menos mal, menos mal que te maté, disfrutarlo, agarrarte así en el cuello y dejarte sin mí. Te maté, te maté, ¿por qué, mi amor, no te hagas? No, 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 perdón.